Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así o contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirar una foto para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así yo contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Ella no es tuya te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Nunca pienses ni que es tuya porque ella es parte del juego Esto es un cómic vete mi amor nos vemos luego Yo en mujeres no confío a ninguna le ruego Te está haciendo lucir mal manito yo que tu ruedo compa Yo sé que a veces uno pila te monta Pero con lo que tú le sueltas no le da pirse de compra Ella busca a alguien que la auspicie A mí no hay cuero que me auspicie En el fondo no son como en la superficie Ya perdí que si le iba a postear que no la taggeara Yo tenía sospecha pero no sabía que era tan mala Ahora tiene mejor amiga nueva una tal Tamara Cuando ignoran tus llamadas se ríen a carcajadas Ey, métele si quieres pero no lo hagas público Cabrón, tú crees que tú vas a ser el único Que es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el venao Hasta el carro de otro hombre te ha frenado Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Niño, cuántas veces te lo tengo a repetir Yo no soy mujer de nadie así que cal no hay frenesí Yo jamás te dije que sí así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí Una Z contigo, si quieres llámame y voy Pero no pagues por favor Cuando estoy contigo, es lo más bello Ey, lo mismo que hago con ellos Yo como pedía, no es tú, ya te vendió sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Son los más bello Lo mismo que hace con ellos Compañero lo intenté pero con él no se puede Él está pagando algo, hay que dejarlo, ya sé que lo debe Ya el nivel que uno está a quemarse con un líder Si la feria no circula voy que dobla y se te mueve Va a seguir, la que tiene más primo No es la boca, tiguerón, hemos pasado por lo mismo El sentimiento no deja que un cuero le dé cariño Esta mujer te utilizó, te vendió sueño como un niño Cuando veo ese sistema, en realidad hasta me quillo Los números callejero quedan atrás como un cepillo Te hicieron una cuica, bárbaro, con Photoshop Y a juicio a fondo, tú verás que eso te detornó Mono, se le albilló, pero se empató lo cromo El miedo es mío que la amaste Ay, si la vuelta es un bobo, te usé a ti pa'l video Pero todo por mediante, ni aun así se la llevó Se nos fristó y quiere este gane Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ha, Rojo G My Tower Nikki Nicole Nata Record produciendo Vulcano No! 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 Gracias por ver el video 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 You can keep it This is why This is why It might as well I don't leave the house You say the coast is clear But you won't catch me out Oh why This is why This is why I don't leave the house You say the coast is clear But oh no You won't catch me out Oh why